La síndica único Bania López González comentó para este medio que se están bajando recursos estatales para incomplementar la educación de los estudiantes cordobeses. Bueno, el director Arturo Pimentel sí está bastante enfocado en traer programas a nivel Estado, a nivel federal, precisamente para acercar esa educación de excelencia a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. La verdad es que sí ha dado bastante resultado. Muchas veces, como se comenta, no ven los resultados tan palpables, sin embargo, bueno, se está trabajando en toda la cuestión administrativa, jurídica, en toda la administración para que este tipo de cosas sucedan. A su vez reiteró que se han realizado eventos educativos de gran impacto, sin tanto derroche de recursos, acción que se complementará en el presupuesto sobrante e impulsa el crecimiento educativo a los jóvenes. Claro, sobre todo porque, fíjate que se han estado bajando algunas cuestiones por ahí en algunos presupuestos, pero sobre todo ha sido también para darle prioridad a este tipo de proyectos. No olvidar que teníamos por ahí pendiente lo que es lo de la escuela rural, que hoy también ya se lanza la convocatoria y se va a dar cumplimiento también a esa demanda, sobre todo ciudadana, de padres, de familia, de maestros, etc. Finalmente, argumentó que la educación de los niños y jóvenes cordobeses es de suma importancia para la administración municipal.